La historia comienza con una chica la cual lee un libro, al parecer bastante interesada. Esto nos cuenta mientras lee el nombre de un aclamado mago llamado Ike. Sirvió en el ejército del señor oscuro y era nieto de Romber conocido como el mago maestro. Muchos monstruos estaban reunidos y comenzaron a devastar todo su paso. En una montaña vemos entonces a los dos encargados de dicho desastre. Uno de estos con un extraño atuendo y una máscara de calavera en la cara, el cual se nos presenta como nuestro prota Ike. Los jorcos siguen atacando el reino mientras que los caballeros intentan defenderse. En el palacio de dicho reino un caballero ve lo sucedido, pero a su espalda de pronto vemos al causante de todo con su máscara de calavera. El enmascarado rápidamente se presenta como el comandante de la séptima brigada de los vivos del señor oscuro, dándole entonces tres opciones al comandante. La primera que se rinda ante él y le entrega a las tierras, la segunda que se empuñela el mismo si todavía le queda honor, y la tercera que huya mientras este contempla el paisaje por la ventana. El caballero se burla de él preguntándose si acaso un demonio acaba de tenerle piedad. Sin embargo comenta que ninguna de esas opciones le agrada. Se lanza rápidamente a atacarlo pero el enmascarado ya se esperaba algo como eso. Utiliza su magia es como entonces y lo derrota con facilidad. Se posa sobre él pero es cuando de pronto llega uno de sus súbditos, pidiéndole entonces Ike que le sane las heridas. Su súbdito no sabe a qué se refiere, pero es cuando este le pide que también lo haga con todos los soldados que se hayan rendido. Mientras todo esto sucede una chica lo observa por una bola de cristal, comentando que solo les toma una semana capturar a Arsenal con solo una brigada, creyendo haber sabido desde antes que ese chico tenía un gran potencial. El enmascarado levanta su báculo y entonces hace una barrera. Ve desde la ventana viendo como la batalla se ha acabado. En el fondo comenta sentirse un poco culpable por lastimar a tanta gente. Cree nunca poder acostumbrarse a la sangre y al horror de la guerra, sabiendo mientras se quita la máscara que eso se debe a que es humano y no un demonio. Nos da a conocer que su maestro Romberg era un mago increíble. Sabía todo de la civilización avanzada que habitó el mundo antes de ellos. Romberg lo adoptó y lo crió a pesar de que era humano. Le enseñó todo lo que sabía además de la magia, pero sus últimas palabras fueron que nunca hablara de la civilización perdida, ya que si lo hiciera algún día traería una gran catástrofe al mundo. También le pidió una vez que nunca se quitase la túnica ni la máscara. Si llegasen a descubrir su verdadera identidad de señor oscuro nunca lo perdonaría. Usó una barrera potente para rodear el cuarto donde se encuentran ahora. Sin su permiso nadie puede entrar así que se encuentran seguro. Pero es cuando de pronto encontró una chica que estaba escondida bajo la mesa. Este se sorprendió preguntándole entonces desde hace cuánto se encuentra allí. Pero esta se disculpa de rodillas pidiéndole que no la castigue. Pero mientras pedía piedades como esta se golpea la cabeza con el escritorio. La chica se desmayó y que no puede creerlo. Tras 20 años escondiendo su secreto ha sido visto por primera vez. El súbdito de antes volvió a por él y entonces salieron del castillo. Preguntándole a su súbdito mientras caminaba si no cree que está dejando vivir a demasiados humanos. Nuestra bruta le pide que no se preocupe. Ya que a diferencia del anterior al señor oscuro actual solo le importan los resultados. Diciéndole al orco que los demás líderes solo quieren matar a la gente y quemar la ciudad. Pero Ike le responde preguntándoles quienes le pagarán los impuestos y los acaban a todos. Además de eso le recuerda que esa ciudad llamada Arsenal es muy comercial. Varios ciudadanos se ponen en su camino queriendo estos preguntarle algo. Pero el orco se pone frente porque los humanos no deben hablar con alguien tan importante como él. Pero aún así nuestro bruta les pide que hablen. Un anciano le pregunta entonces cuántos impuestos deberán pagarle al ejército del señor oscuro. Respondiéndole Ike con que sería lo mismo que antes. Por dicha noticia todos los ciudadanos comienzan a alegrarse. Pero este les da a conocer que solamente castigarán a quien se resista al ejército. Preguntándoles seriamente si eso les queda claro. Pero es cuando de pronto de la nada este es teletransportado. Aparece en un lugar oscuro y de pronto vemos que algo gigante está a sus espaldas. Pero rápidamente al notarlo nuestro bruta esquiva el ataque. El monstruo se acerca nuevamente a atacar y es vuelto a esquivar por Ike. Le recuerda que antes le prometió no trasladarlo sin avisarle llamándolo comandante. Mientras que vemos como una chica lo ve desde arriba. Y que saca a su baculo y entonces ataca al monstruo haciéndolo pedazos. Una maga atrás de él lo llama como el niño que se escondía atrás de su abuelo el mago maestro. Alabando que ha crecido y se ha vuelto fuerte. Comenta haber tenido mucha confianza en el golem que había creado. Esta chica entonces se nos presenta como Sephiro. Comandante de la séptima brigada del ejército. Es la superior de nuestro bruta y el único demonio que conoce su secreto. Y que le pide que para la próxima utilice a un mensajero. Y preguntándole si a caso lo llevó allí por lo que hizo en Arsenal. Comentando ya estar pensando en el informe para eso. Sephiro da a conocer que su familiar ya se lo ha contado todo. Cómo tomó la ciudad y todo lo que hizo después. Por esto Ike le pregunta entonces a qué se debe su llamada. Diciéndole esta parecer que Dairo Kuten quiere verlo en persona. Por lo que este se sorprende un poco. Sephiro le dice que puede que sea el primer oficial en recibir tal honor. Cree que lo habrá impresionado por tomar Arsenal en una sola semana. Por lo tanto ahora piensa llevarlo al castillo del señor oscuro. Le pone la mano en el hombro y entonces ambos son transportados. Por otra parte la chica a la cual vio el secreto de nuestro bruta se despierta entonces en el suelo. Se levanta e intenta salir pero la barrera de Ike está activa cubriendo todo el cuarto. Está de pronto de comida en la mesa junto a una nota en ella. Pidiéndole a Ike que comiese y no se moviese de allí. Pero esta no entiende nada debido al idioma. Esta comienza a comer probando lo delicioso que sabía. Y rápidamente comenzó a devorarse toda la comida. Volvemos hacia nuestro protagonista. Este llegó con Sephiro hacia el hogar del señor oscuro. Sephiro se dio cuenta de que el mismo del castillo parece afectarle sabiendo que es debido a que es humano. Comienzan a avanzar llegando a la puerta del castillo. Preguntándole Ike a su maestra si el mago revisa todo el que entra. Esta se lo afirma preguntándole si en serio cree que podría haberlo sin que nadie lo revisara. Este cree que ese es un problema preguntándole si en eso no descubriría su identidad. Esta le pide que no se preocupe y entonces utiliza su magia para cubrirlo. El logro en la puerta se da cuenta reconociendo la magia tan espléndida que tiene. Creyendo que es lo que esperaba del nieto de Romberg. Y que pregunta si acaso lo conocía pero el logro le da a conocer que todos los demonios conocen al mago maestro. Sorprendiendo a Ike de que sea tan famoso hasta después de muerto. Sephiro los interrumpe entonces diciéndoles que el señor oscuro los espera. Y es como estos entran sin problemas. Su guía los acompaña dando a conocer Ike que el castillo se construyó para mostrar todo el poder y la magia del señor oscuro. Por eso tiene pasillos innecesariamente largos. Y ahora él los está recorriendo. Le pregunta a Sephiro entonces cuánto falta para llegar. Esta le dice que están a punto de llegar creyendo que tiene celos de que ella pueda volar. Pero este niega hacer eso en lo que piensa. Termina por admitir lo que siempre quiso tener ese hechizo como ella. Aunque puede usar el hechizo no lo controla a ese nivel. Lo más que puede hacer es saltar bastante alto con él. Se detienen en una gran puerta y es cuando Sephiro le pide que espere allí. Ya que piensa hablar antes con él. Y que se queda afuera pensando en Dairukuten. El señor oscuro actual. Dio un giro a la guerra contra la humanidad y dio ventaja a los demonios con solo una batalla. Es el líder de los demonios y su hombre más poderoso. Hay rumores que dicen que es cruel y bastante frío. Acaba con el que considere inútil ya sea amigo o enemigo. Pero si encuentra algo de valor en alguien le dará un buen uso a si le falte magia o fuerza. Juzga solo la habilidad y por eso ha revolucionado el ejército. Los demonios nacen sin la actitud de trabajar con otros. Por lo que se peleaban constantemente entre ellos. Dairukuten el señor oscuro cambió todo eso. Y ahora él está a punto de conocer al cabecilla del ejército. Su maestra le pide que entre y entonces ambos se inclinan ante él. Reconociéndole al señor oscuro desde el estrado. Le pide a Ike que levante la cabeza viendo como es una mujer. Dándole esta la bienvenida al castillo del señor oscuro. Nuestro ruido asombrado y su maestra se pregunta si esa chica es el señor oscuro. Dairukuten comenta saber que tomó la ciudad fortificada de Arsenal en solo una semana. Pero comenta Ike suelo estar cumpliendo con sus órdenes dándole el mérito a sefiro. El señor oscuro cree que es muy humilde comentando actuar igual que los humanos. Y que sabe que la ha cagado y es cuando sefiro lo cubre. Le dice que es el nieto de Romberg el hombre apodado como el guardián del infierno. Es como Dairukuten parece entender de donde vienen sus habilidades. Sabe que en Arsenal no mató a nadie ni ejecutó a su líder. Terminando por conquistarla casi que sin heridos. Nuestro brota piensa entonces en su mente que debió haberle hecho caso a su súbdito Gidón. Debió comportarse como un demonio y ejecutar a su líder en público. Cree que no podría hacerlo siendo humano. Pero si responde algo que no le guste la terminaría de cagar. Es cuando este entonces le pregunta al señor oscuro si le permite decirle algo. Le dice que aunque los humanos tengan miedo no obedecerán. Si compara la productividad de ciudades con líderes ejecutados. Con las ciudades en las que los líderes siguen siendo mandados. Está claro cuál de las opciones es mejor para su ejército. Preguntándole esta si así opinaba Romberg. Afirmándole este firmemente que sí. En su mente este piensa en el señor oscuro. Aunque solo ha hablado con ella un par de minutos. Está casi seguro de algo. Que conoce la civilización perdida al igual que Romberg. Utilizó sus conocimientos para revolucionar al ejército. Dairukuten desaparece y entonces se pone frente a él. Se acerca diciéndole que es diferente al resto de demonios. Comentando que la próxima vez quiere ver la cara que hay detrás de su máscara. Desaparece y aparece a sus espaldas retirándose de allí. Esperando que siga obteniendo buenos resultados. Y pidiéndole también que trabaje duro. Al retirarse Ike cae al suelo exhausto. Se quita la máscara comentando haber sido dado por muerto cuando ésta se le acercó. Sefiro se burla un poco de él. Diciéndole este que aunque actúe de esa manera es bastante cobarde. Por otro lado el señor oscuro supo al verlo que tenía máscara. Sefiro le responde preguntándole si acaso no debería agradecer que no supiese que es humano. Recordándole que por cierto le dio una recompensa. Éste no sabe a qué se refiere. Pero ésta le comenta no sabe si puede decir que sea una como tal. Ya que desde su punto de vista es más bien como un castigo. Poco después Ike vuelve al castillo. Notando como el plato está completamente vacío. Camina hacia el escritorio viendo como la chica está nuevamente dormida. Y aparentemente satisfecha con la comida. Nuestro bruta la despierta y es como ésta vuelve a disculparse de rodillas. Poniéndose a llorar para que no acabe con ella. Éste le da a conocer que no piensa matarla pidiéndole que le diga su nombre. Ésta se presenta como 30 pero Ike cree que es un nombre extraño. Dándole a conocer ésta que a los esclavos se le llama por números. Pero recuerda que su madre la llamaba Asati. Nuestro bruta comenta que ahora que ya sabe que es un humano no puede dejarla marchar. Pero ésta se lanza encima mientras llora diciéndole que no le diría nada a nadie. Y que lo acepta entonces pero con la condición de que a partir de ese día se irá a su sirvienta. Le dice que no podrá negarse pero es cuando ésta se lanza sobre él aparentemente feliz. A la mañana siguiente en Arsenal sigue todo destruido. Todos los orcos están reunidos y Giron felicitan a nuestro bruta por convertirse en el gobernador de Ivalias. Poco antes éste estaba sorprendido de que lo llamase gobernador. Diciéndole a su maestra que no debería sorprenderle. Éste le pregunta por qué le tocó Ivalias diciéndole a Sefiro que se encuentra más al sur que Arsenal. Estando en la frontera de la guerra. Le dio a conocer que es una ciudad pequeña pero vital para el ejército. Su misión será protegerle y recaudar el doble de impuestos. Tuvo que aceptar las condiciones por su maestra y ahora nos vamos al presente. Éste le dice a todos que estarán en el frente de la batalla contra la humanidad. Por lo que en cualquier momento podrían ser atacados. Piensa reconstruir primero las murallas por lo que manda a Giron a comenzar a usar a los humanos. Pregunta entonces cuánto aproximadamente duraría en la construcción. Diciéndole que en el estado que se encuentra serían unos 6 meses de trabajo. Nuestro bruta en su mente sabe que es demasiado tiempo. Piensa en dejarlo así pero sabe que si llegan a atacarlos de lo contrario los aplastarían a todos. Por lo que sabe que deben reconstruirlas. Piensa en algo y es como entonces una idea le llega a la cabeza. Dándole como condición a Giron que en un mes la terminen. Su súbdito cree que es imposible pero nuestro bruta no piensa usar solo humanos para construir. Poco después vemos a humanos y a todo tipo de monstruos ayudando con la reconstrucción. Giron piensa al ver a humanos y demonios trabajando juntos creyendo nunca haber visto algo como eso. Cree que su señor está lleno de sorpresas. Los decidió en turno de 8 horas para que trabajen todo el día. Y además de eso les está pagando para levantarle más la moral. Ahora cree poder entender por qué es el líder más brillante del ejército. Aparte de eso este también los ayuda en los que no pueden hacer como con piedras gigantes. Creyendo emocionado Giron está seguro de que se convertirá en el próximo señor oscuro. Al día siguiente el ejército del señor oscuro sigue atacando para colonizar. Dándole a conocer uno de los súbditos al señor demonio que los humanos parecen estar aliándose para tomar la ventaja. Por otra parte vemos a nuestro bruta tranquilo en el castillo del reino de Arsenaam. Dándonos cuenta de que Sati ya se ha vuelto su sirvienta personal. En el reino de Rosaria que no conocemos ha llamado una caballera de la orden de la rosa blanca. La cual se nos presenta como Listeir. Dándole la ambición a los altos mandos de que fuese a recuperar Ivalias. En Rosaria vemos que el reino es tranquilo y hay mejor ambiente que en los otros. Vemos a Sati la cual comienza a apostar inocentemente con un señor el cual pensaba hacerla pagar con su cuerpo. Pero fue desmascarado por esta por hacer trampa en el juego. Nuestro bruta llamó a Sati diciéndole que una sirviente no tiene que dejar sola a su señor. Mostrándosenos como este se ha quitado el traje y es un humano más del reino. Sati se disculpa ya que se entretuvo no sabiendo por qué este se ha quitado la ropa. Dándole a conocer este que está espiando al enemigo. Por lo que no puede llevar nada llamativo. Ambos caminan por el reino y es como nuestro bruta comienza a analizar la gran cantidad de caballeros. Confirmando el rumor de que los reyes están aliando en su contra. Es una colaboración que hacen todos los del reino dejando atrás sus diferencias cuando se enfrentan al peligro. Y que sabe que esa es la tercera vez que se realiza dicha alianza. Todas las veces que lo hicieron vencieron al ejército del señor oscuro y los replegaron todos al castillo de Doberberg. Sati asustada al saberlo le pregunta entonces si ahora también lo mismo sucederá. Pero Ike no sabe el por qué se preocupa. Preguntándole si acaso ella no es una humana también. Le da a conocer que si el ejército del señor oscuro cae podrá ser libre de nuevo. Pero Sati baja la mirada dando a conocer que en esa sociedad la hija de una esclava sigue siendo esclava. Le da a conocer que si es abandonada por él acabará encerrada como los niños a su derecha. Y que parece entenderlo pidiéndole entonces que no se preocupe. Ya que el señor oscuro que se encuentra ahora es el más fuerte y sabio de la historia. Piensa en su mente sabiendo que en ese mundo los demonios y humanos tienen problemas. Pensando seriamente en cómo podría arreglarlo. Siguen caminando pero de pronto es cuando alguien los detiene. Resulta ser el chico de la apuesta el cual llegó con un compañero molesto porque ellos desenmascararon su truco. Sati comenta haberlo hecho porque hizo trampa pero este le pide que se calle. Pidiéndole que le compense lo que le hizo con su cuerpo. Nuestro bruta comienza a ver los alrededores dándose cuenta de que no hay nadie en el área. Saca su báculo y escomendose con su magia los apunta a ambos apuntándolos con lanzas afiladas de hielo. Y que se acerca a ambos entonces queriendo preguntarle algo. Estos no piensan responderle por lo que nuestro bruta le clava una de las lanzas en el brazo. Le pregunta qué hacen todos esos soldados allí y por qué razón van con tanta prisa. El tramposo responde no saberlo pero oí que vuelva a amenazarlo con matarlo al ya no necesitarlo. Asustado el tramposo responde dándole a conocer que escuchó por la calle que el reino de Rociaría planea atacar primero al de señor oscuro. Antes de que puedan hacerlos de la alianza. Y que comprende con ello de que desean llevarse la gloria antes de que formen dicha alianza. Así podrán tener la ventaja en los consejos estratégicos y serán más influyentes en la guerra. Le pregunta dónde atacarán dándole a conocer este que sería en el único lugar posible. El cual se irá en Ivalias. Saben por rumores que su puerta está destrozada y cuentan con poca defensa. Agradecido por la información Ike decide marcharse. Pero dejando a ambos tramposos con el hechizo activo y sin dejarlo salir. Poco después en el reino de Arsenal Ike parece estar encargándose de papeleo. Una chica demonio entró por la puerta dándole la bienvenida y preguntándole dónde se había metido. Presentándose no esta como Lilith. Estaba preocupada por él al no haberlo encontrado. Nuestra puerta le dio a conocer que espiaba rociaría y que encontró información interesante. Pero la chica demonio evita eso preguntándole quién es la chica que anda con él. Esta se presenta sola como la sirvienta de Ike. Pero la chica comienza a mirarla con desprecio pidiéndole que se olvide de él. Ya que ahora ella piensa ser su sirviente personal. Sati se enoja diciéndole que el señor debe estar cansado y pidiéndole que se marche. Pero esta también se nos va pidiéndole que no se le ocurra seducirlo. Poco más tarde vemos en el bosque fuera de Ivalías como los caballeros comienzan a prepararse en silencio. Vemos a la caballera Listeir sobre un caballo observando. Estando listos los caballeros para atacar. Esta da la orden pero antes de que empiecen a atacar muchos esqueletos comienzan a emerger del suelo. Saben que los esqueletos no son rivales para ellos pero comenzaron a ser atacados por otros arqueros. Los ogros también comenzaron a defenderse entonces a Listeir dándole a retirada. Giron cree que fue una buena decisión de parte de Ike. Reconociendo este último a los caballeros de la orden de la rosa blanca. El súbdito lo alaba de que sabía que serían atacados gracias al espionaje que hizo. Pidiéndole a nuestro pruta que no lo lave tanto. Desde método de distancia sobre una construcción es como a este lo tienen aptado. Le disparan acertando la flecha al corazón y provocando que nuestro pruta caiga al suelo cerrando los ojos. En el reino de Rosy Ariel le notifican al alto mando que tomaron la retirada. Debido a que el ejército del señor oscuro le extendió una trampa antes de empezar. Este molesto no piensa aceptar excusas y pidiéndoles personalmente que encarcelen a la comandante Listeir. Pero el caballero no puede creer lo que dice ya que es de las mejores generales del país. Sabe que eso afectará la moral de los caballeros pero este responde no a interesarle. Creyendo que tiene que responsabilizarse por sus acciones. Personalmente no sabe como verle la cara al rey por ese fracaso estando muy molesto. En el castillo de Arsenal y Valias nuestro pruta se despierta en una cama sin ropa y con vendas. Viendo y sorprendiéndose de que Zephyro estaba durmiendo a su lado. Esta se alegra de que esté despierto pero este le pregunta por qué dormía a su lado. Pero esta no sabe por qué le habla así después de haberle salvado la vida. Este se viste preguntándole entonces qué es lo que pasó. Respondiéndole esta de que simplemente lo curó después de que una flecha lo alcanzara. Este le agradece por haberlo salvado. Pero es cuando Zephyro le da a conocer que no hubo bajas humanas en combate. Preguntándole qué piensa hacer si el señor oscuro sospecha de nuevo. Nuestro pruta le responde afirmándole que su objetivo es una forma en que humanos y demonios puedan convivir. En ese caso Zephyro le pide mientras se marcha que se quede quieto un tiempo. Aunque lo haya curado le dice que sigue siendo humano. Y así entonces desapareciendo del lugar. Y que ve la flecha reconociendo que lo atacaron por la espalda. Preguntándose si alguien se infiltró en el castillo. Nuestro pruta se pone la máscara y de pronto llegan Liddy junto a Sati. Las cuales comentan haber estado preocupadas por él. La chica demonio le pide que se aleje de él ya que sigue siendo humana. Pero esta responde con solo estar bastante preocupada. Ambas vuelven a enojarse pero Jiro saca de la habitación a la chica demonio. Provocando que esta se enoje bastante. Sati le agradece y nuestro pruta se le acerca pidiéndole que investigue algo por él. Quiere saber dónde está ahora mismo la comandante de la Rosa Blanca. Tiempo después con la información de que Alistair está encerrada. Este se dirige entre el bosque hacia Rociaría. La chica demonio y única que lo acompaña le pregunta entonces por qué fue él en persona. Diciéndole que aparte no le pidió que lo acompañase. Liddy no quería dejarlo solo celosa de que antes estuviese con Sati a solas pero con ella no. Pidiéndole a este que se iba a seguirlo por lo menos que fuese en silencio. Llegan a la entrada de la prisión notando que esta está poco protegida. Y que quiere entrar sin hacer alboroto pero también quiere entrar sin pelear. Y que sea lo más rápido posible. Pero antes de seguir hablando Liddy ya había acabado con ambos guardias. Comentando ya haberse encargado de ellos en silencio. Ambos entran a la prisión viendo esto lo grande que es. Liddy vuelve a paliar entonces a otro guardia pero a este quitándole las llaves. Dándole la información de que se encuentra en el último piso. Nuestra pruta se pregunta si acaso no pueden entrar sin pelear. Pero es cuando de pronto son descubiertos. Liddy piensa encargarse de ellos por lo que le da las llaves pidiéndole que se adelante. Y que llega a la puerta y entra pero no se encuentra con nadie. Pero sabiendo que ahí debería ser el lugar. Este es atacado rápidamente por la espalda pero logra esquivarlo. Se enfrenta a ella saliendo vencedor y poniéndola contra el piso notando que es una mujer. Este se aparta de ella preguntándole esta que es lo que quiere. Preguntándole si acaso fabularse de su derrota. Nuestra pruta evita eso comentando querer preguntarle algo. Le pregunta si durante su última batalla envió algún asesino y va a lias a matarlo. En el fondo se pregunta si fue ella quien lo envió o acaso fue otra persona. Alistair se levanta preguntándole sorprendida si en verdad es un demonio. Pero Alistair entonces le pone el cuchillo en el cuello. Pidiéndole que no le diga que en verdad es un humano. Alistair tiene a nuestra pruta del cuello pidiéndole que le responda. Si en verdad es humano o no. Los guardias llegan y esta le pide que no se mueva. Pero es cuando Ike usa un hechizo aturdidor. Esta no sabe que ha pasado sintiéndose extraño y los guardias parecen demasiado violentos. Dando a conocer nuestro pruta que adormeció sus sentidos. Le pide a los guardias que se queden allí sin moverse y con un hechizo los manda a volar. Pero de pronto por encima de él alguien llega a atacarlo. Un caballero gigante lo ataca a Ike lo esquiva. Usa un hechizo para hacerlo más pesado y entonces mandándolo hacia abajo. Antes de que caer este lo salvó con un hechizo preguntándose alistair por qué lo hizo. Esta sigue sin poder moverse pero es cuando de pronto el suelo a sus pies se rompe. Esta cae sin poder hacer nada pero nuestro pruta la salva. Esta se separa preguntándole qué le hizo pero Ike decide presentarse. Dándose a conocer como un comandante del ejército oscuro. Preguntándose esta si es quien protege Ivalia con su inmenso poder. Nuestro pruta le recuerda que antes le preguntó si era humano diciéndole este que no. Si lo fuese no podría estar en el ejército del señor oscuro. Preguntándole nuevamente si ella envió a un asesino durante la batalla para matarlo. Esta no piensa hablar al ser caballera del reino pidiéndole que la mate. Y que se acerca a ella entonces arrinconándole y usando su lectura mental. Lilith llega viéndolos y poniéndose celosa preguntándole qué es lo que hace. Le comienza a coquetear diciéndole que ya la tiene a ella para ese tipo de cosas. Nuestro pruta la ignora y decide marcharse pero Listeir lo detiene. Le pregunta si piensa irse sin más y si acaso se está burlando de su derrota. Pero nuestro pruta le niega esto comentando ya saber que ella no tiene nada que ver con el intento de asesinato. Lo sabe al leerle la mente y no encontrar nada sobre ello. Sabe que son enemigos y no debería decirle eso. Pero pidiéndole que no se deprima por eso. Diciéndole que lo importante es lo que haga después de la derrota. Y así es como entonces por un portal ambos se marchan. Nuestro pruta llega a la mansión siendo recibido por Sati. Entregándole entonces Ikea arroz como regalo pero esta no sabe lo que era. Nuestro pruta le pregunta si sabe que debe duplicar los impuestos de la ciudad. Dándole a conocer que Ibalia es una ciudad agrícola con tierras fértiles. Su mayor producción actual es el trigo pero el arroz es más productivo. Con comida más productiva no es necesario de tantos granjeros. Por lo que si la gente no tiene que dedicarse a cultivar podría dedicarse a otro tipo de cosas. Y así habrá más gente dispuesta a ofrecer sus servicios. Dándole a conocer que un país se enriquece cuando tiene a gente así. Sati no parece entender mucho al respecto así que este se lo resume. Podrán comer mucho más y recaudar muchos impuestos por ello. Pidiéndole que prueba a cocinar con ese arroz que le llevó. Pero esta no sabe cómo se cocina. Y que tampoco sabe hacerlo dejándoselo a ella para que lo haga. Lo único que sabe es que la gente dice que primero bajo y luego alto y no quites la tapa. Pensando entonces este hacer todo lo posible para hacerle de utilidad. Poco después nuestro bruta junto a Giron reúne a todas sus tropas. Nuestro bruta sabe que la flecha que lanzaron era del ejército enemigo. Pero Alistair de los caballeros de la rosa blanca no sabía nada al respecto. Eso dice que la persona que lo atacó quiso inculpar a los caballeros de la rosa blanca para hacerlos pasar como un ataque enemigo. No quería tener que admitir esa posibilidad. Pero prevé que es el peor de todos los escenarios. Sabiendo a ciencia cierta que tiene un espía dentro de su ejército. Este comienza a usar su lectura mental pero suele escuchar alabanzas de Giron hacia él. Comienza a buscar entre el ejército encontrando entonces al goblin traidor. Poco después nuestro bruta visita a Zephyro. Preguntándole a esta que se debe su visita. Lo ve bastante apresurado preguntándole si acaso tiene un traidor en sus filas. Nuestro bruta no sabe como lo sabe respondiendo esta tener una corazonada. Le pregunta si sabe quien es dándole a conocer Ike que es el segundo al mando del séptimo batallón. Nuestro bruta ve que no parece sorprenderle comentando esta ya verse lo supuesto. Ike sabe que Jace es muy inteligente y un guerrero con mucha experiencia. Preguntándole entonces a su maestra que deberían de hacer. Zephyro sale de la mañana creyendo que solo les queda una opción. Diciéndole que tendrá que pagar por lo que hizo. Por otro lado vemos a Jace hablando con otros ogros. Regañándolos por no haber cumplido la misión. Se pregunta al no poder contactar a su espía si acaso fueron descubiertos. Pero es cuando uno de ellos le da a conocer que Ike se dirige solo a visitarlo. Este sale comentando no esperarse que él mismo lo fuese a visitar. Nuestro bruta le dice solo estar pasando el rato por allí. Reconociendo el gran ejército que tiene. Preguntándole si acaso planea empezar algún tipo de guerra. El goblin responde ser su territorio personal por lo que eso no es de su inconveniencia. Dice haber escuchado que lo hirieron en su última batalla. Creyendo que seguramente fue debido a que estaba confiado. Nuestro bruta le responde estando de acuerdo con él en lo que dijo. Debió haber tenido mucho más cuidado y sobre todo con posibles traidores. Jace al escucharlo le pregunta si ya lo sabe entonces. Preguntándole por qué fue solo allí. Dándole a conocer que su ejército duplica en fuerzas al suyo. Ya tiene a todos los soldados listos para atacarlo. Preguntándole si acaso piensa enfrentarlo solo. Nuestro bruta reconoce la gran cantidad que posee. Pero es cuando de pronto estos son atacados. Meteoritos comienzan a caer del cielo y estos comienzan a correr desesperados. Se filó sobre ellos vemos que está recitando la lluvia de meteoritos. Esta se pregunta si Ike estaba allí. Pero imaginándose que se encontraría bien. Nuestro bruta también se aleja de sus ataques pero molesto. Ya que le pidió que minimizara los daños para reducir la reconstrucción. Creyendo que les está haciendo pagar un precio realmente alto. Ya que todo está siendo destruido. Se filó le pide a sus subordinados que comiencen con la limpieza. Pidiéndoles que no quede ni una sola hormiga con vida. Nuestro bruta aparece detrás de Jace dándole entonces dos opciones. Le pregunta si se rendirá sin oponer resistencia. O se rendirá cuando haya perdido a todas sus tropas. Pero este les pide a sus soldados que los maten. Nuestro bruta se defiende de esto con facilidad utilizando su magia. Jace se escondió creyendo que el deber de sus subordinados es ganar tiempo hasta que él puede escapar. Comienza a escapar por el techo pensando en hacer pagar a Zephyro por lo que le hizo. Pero es cuando un ogro aparece sobre él atacándolo. Jace usa humo para que no puedan verlo. Y entonces usando un portal este se escapa. Ahora en un bosque tranquilamente. Este cree que el camino secreto le resultó bastante útil. Esa vez comenta que le dejará ganar pero la verdadera guerra comenzará pronto contra Zephyro. Pero es cuando este de pronto es atacado. Nuestro bruta le pregunta cuándo va a rendirse no sabiendo Jace cómo lo siguió. Dando a conocer este que usó a sus sirvientes para ello. Este se enoja con él pero nuestro bruta le pide que deje de resistirse. Jace lo ataca pero rápidamente y que con su magia se defiende. Sobrado de que sus ataques jamás romperían su escudo. Usó un hechizo y entonces mandándolo a volar contra un árbol. Usando entonces magia de ataduras también para que no pudiese escapar. Jace ya ahora parece entender por qué el ejército lo aprecia tanto. Cree que tiene mucho talento y además una magia imparable como también inteligente. Proponiéndole entonces hacerle una propuesta. Le pregunta qué le parecería si ambos se apudirásen del ejército. Han estado combatiendo contra los humanos durante mucho tiempo. Preguntándole qué ha hecho por ellos el señor oscuro. Subyugar y hacer sufrir a los humanos es lo que les da verdadero placer. Sin embargo ese señor oscuro no los deja matar sin razón. Lo que hizo que a muchos no les gustase. No sabe si a la comandante le hace falta más ambición o talento. Pero cree que no parece querer ser el señor oscuro. Por eso le propone que cambien juntos el ejército. Nuestra prota se lo niega pero este ya se lo esperaba. El ataque fue en vano y que usa su hechizo aturdidor. Suponía que estaba tramando algo preguntándole si acaso eso es todo lo que quería. Le pregunta si tiene colaboradores pero este no se lo responde. Aparece Zephyro ante ellos también y pidiéndole que hable. Hará que lo haga aunque tenga que destrozarlo. Nuestra prota pensaba encargarse de su manera pero esta se lo niega ya que duraría demasiado. El goblin es envenenado pero Zephyro todavía no ha hecho nada para ello. Y que intenta curarlo pero su hechizo no funciona con él. Comprendiendo a Zephyro lo potente que es el veneno. Zephyro le recuerda entonces a Jace que lo han abandonado al envenenarlo. Diciéndole que ya no será necesario que se calle para protegerlos. Pidiéndole que le dé los nombres de sus colaboradores ya que ella se vengará en su lugar. Este da uno de los nombres y entonces muriendo. Recordándole a Ike que ese es el destino del traidor. Le da lástima verlo allí tirado pero Zephyro cree que se lo merece. Preguntándose este si sentir pena demuestra que sigue teniendo corazón de humano. Creyendo que algún día eso podría volverse en su contra. Poco después en el castillo del señor oscuro Zephyro e Ike se presentan ante ella. Preguntándole a Deiro Kuten si sabe por qué los llamó hasta allí. Zephyro da a conocer que Basteo el líder del 13 batallón es el responsable de eso. Preguntándole a Deiro Kuten si acaso tiene alguna prueba para ello. Comentándole esta que salió con su subcomandante y quería matarlos a ambos y a ella también. Deiro Kuten sabe que eso es lo que dice Zephyro preguntándole a Basteo cuál es su versión de la historia. Y bueno así es como terminan estos primeros tres capítulos de este grandioso anime. El nombre lo dejaré abajo en la descripción por si gustas. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte a mi canal. Si ese es el caso espero tu like y tu comentario. Y ya sin más que decir. Adiós.